No te quedes sin la oportunidad de aprender inglés. Todo el mes de noviembre contamos con becas de hasta un 50% de descuento. Nos encontramos ubicados en el municipio de Allende, en el centro de la ciudad. O comunícate con nosotros al teléfono 82626-84778. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti.